ok este es el vídeo número 56 del curso de php seguimos adelante ya hemos creado una tabla que se llama alumno que tiene los campos código nombre correo y código curso vamos en esta parte del tutorial vale aquí nos dan las instrucciones para crear esas columnas para la tabla alumno es importante también hacer notar que en el campo código debemos marcar en índice el valor primary y tildar la columna hay auto incrementa perfecto entonces con esa casilla básicamente indicamos con la casilla hay estamos especificando que ese campo es auto incremental numérico auto incremental de uno en uno perfecto por último presionamos el botón guardar y ya tenemos la tabla alumnos creada en la base de datos base 1 nosotros escogimos un nombre más apropiado para la base de datos la base de datos se llama academia visto es un nombre más relevante si nosotros dejamos sencillamente base 1 no indica el contexto de los datos es decir el nombre no es significativo no es relevante y no da una intuición de los datos que almacena pensemos que el nombre de la base de datos agrupa un conjunto de datos y al mismo tiempo cada conjunto de datos es una tabla es decir que el nombre de la base de datos debe agrupar todos los nombres significativos de las tablas estamos hablando de una academia de un instituto entonces en el instituto hay profesores hay alumnos hay coordinadores hay un rector hay auxiliares y otras entidades que también pueden estar ahí como el sistema de bibliotecas los libros etcétera entonces se debe escoger un nombre relevante significativo bien la tabla almacenará datos de alumnos que desarrollarán cursos de programación php asp y jsp el código del alumno es de tipo numérico y al indicar que es autoincrement se generará automáticamente por el gestor de base de datos es decir que el mismo mysql va a ser un incremento unitario para el aire perfecto los campos nombre y mail son de tipo bar chart podemos almacenar cualquier carácter cualquier símbolo cualquier carácter alfanumérico en un campo de tipo bar chart y por último el campo código curso representa el curso a tomar por el alumno 1 php 2 asp y 3 jsp respecto a ese campo la nomenclatura yo utilicé un guión al piso para separar las dos palabras que conforman el nombre compuesto de la columna código curso en lugar de que quede de esta manera en donde no hay un indicador de espacio el nombre podría quedar de esta manera vale pero es mejor utilizar un carácter un carácter distinto al espacio podría ser cualquier otro carácter el guión pero es pero es preferible el guión al piso perfecto listo el campo clave de esta tabla es el código del alumno sí es decir no podemos tener dos alumnos con el mismo código no así el nombre del alumno que puede eventualmente repetirse homónimos en los próximos conceptos comenzaremos a ver cómo desde php podemos comunicarnos con la base de datos base 1 que en este caso para nosotros es academia y acceder a la tabla alumnos nosotros preferimos nombres en singular para las tablas es el nombre de la identidad de la entidad pero para ejecutar los comandos sql más comunes como pueden ser select insert delete update entre otros más listo entonces tenemos esta base de datos como paso adicional para que ustedes tengan el código voy a exportar tanto la base de datos como las tablas utilizando esta opción que dice export una vez seleccionada la base de datos entonces hay dos maneras de exportación la manera rápida y la personalizada utilicemos la forma personalizada le decimos que todas las tablas cierto el formato de la exportación será sql podría ser pdf csv json llama xml un arreglo de php dejamos sql la esta sección la dejamos por defecto tal cual como está ahí marcamos estas dos casillas para que el script resultante cree la base de datos y también activamos esta casilla para que se agreguen las instrucciones para eliminar cualquier tabla que ya se haya creado listo y finalmente de estas cuatro opciones seleccionamos la primera para que cada registro tenga un insert individual es mejor de esta manera porque en caso de que el script falle sabremos en cuál insert falló específicamente en cuál fila del script bien y resta presionar el botón export antes de realizar esa tarea y voy a abrir por aquí antes de presionar el botón export abrir el editor visual studio code y vamos a quien bueno creemos una carpeta esta carpeta se va a llamar s19 e indicamos base datos creo que es el nombre del concepto base de datos mysql listo y en esta carpeta voy a copiar la ruta clic derecho copypad y en php myadmin presionamos sobre este botón export vaya y hay un problema entramos otra vez academia export custom marco estas dos aquí ahora si un problema local y el script quedará aquí lo voy a dejar como academia sencillamente antes de continuar realizaré un comité e indiquemos aquí script de sql para crear la base de datos academia control enter y control p para que los cambios se persistan en el repositorio remoto dejamos hasta este punto ok con mucha cantidad de tan ah eh ah ah Gracias.